saludos galera blog 187 87 86 87 creo que es bueno open mat sábado bueno la verdad es que no hay mucho que decir ni mucho que explicar es un sábado de open mat un sábado más ya saben como no en serio mientras toda la gente está ahorita en miami compitiendo acabo de leer que parece que se va a cancelar el evento bueno no se en todo caso mientras la gente está por allá los que quedamos por aquí rezagados nos vamos a pegar el open mat vamos a ver ojalá haya gente me imagino que va a haber gente siempre gente cuando no es temporada así que buen trip vamos para allá tiene una razón bro es una razón de ser por allá ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.